La ciudad de la Simón Bolívar festejó el vigésimo octavo aniversario que inició con una noche cómica para niños y grandes, el campeonato de boli nacional, modalidad combo y el baile popular. El presidente del sector, señor Osvaldo Aponte, manifiesta que todas estas actividades son autofinanciadas y con la colaboración de moradores del sector, manifiesta que en el mes de agosto habrán elecciones para los próximos dos años. Y también habla sobre la inauguración del evaluado del canal del sector. Estamos, el día de ayer, festejando lo que es los 28 años de nuestra ciudadela, que vinieron estos dos días de fiestas. Hoy estamos con el cuadricular de boli combo que se nos está viendo. Y aquí vamos comenzando, terminamos el gesto, a las 8 de la noche comenzamos lo que es el show artístico que tenemos en nuestra cancha de la ciudadela Simón Bolívar. Estamos invitando a todos los moradores de aquí, a gente de afuera, de otros lados, que asistan a este show artístico que va a estar muy bueno. Para esto es para sacar fondos en nuestra ciudadela ya que no contamos con fondos en nuestra ciudadela. Bueno, sabemos que hoy, o antes quedaba un recurso con el GNP, pero esto pues ha cambiado. Hay que buscar los recursos ahorita haciendo actividades como lo están haciendo ustedes. Sí, estamos haciendo actividades, pero saben que esto nos cuesta una cantidad de dinero de estos jugadores que trajemos. No vienen gratis, vienen pagados. Entonces estamos hablando, saben que esto no se gana poco, pero se gana más que sea para hacer algunas fiestitas que nos ayudan. Pero hay el espectáculo del boli ver a estos jugadores que nos vienen todos los días. Esa es la primera vez que se hace en esta ciudadela este campeonato nacional de boli que estamos viéndolo aquí. Y como decimos, aquí no nos queda nada de recurso, porque aquí no se nos queda de recurso en esto que es boli. Vemos que Guaquín está bien representado, ¿no? Sí, bien, aquí está enfrentándose con Malchala, y aquí se nos representa. Aquí vienen los partidos del juego de Santo Domingo con el de Cuenca. Y ya vimos cómo se termina este partido, comenzamos el otro partido. Y como dice, estamos esperando la hora que se termine para comenzar el baile que está ya esperándonos del lado. Y ya terminando ya este año, este periodo, ya la directiva ya se cumple los dos años de periodo. Y vamos a esperar que otros ingresen para que experiencien estas cosas y trabajen por la ciudadela, que así como uno está trabajando por la ciudadela, usted sabe que no hay gas, no hay platos, no hay fondos. Uno está que se saca el sudor de la frente para seguir sacando esta ciudadela adelante, con la ayuda de la administración, como es el señor alcalde Rona Farfán, y el apoyo de los concejales. Son algunos moradores, como se cambia soles, la lavadora Dayé, el frío, ¿cómo le puede decir el nombre? No recuerdo qué es el nombre de aquí, pero está al ladito Dayé también, uno de los cambia soles. Uno de los moradores de aquí también está colaborando, como se el señor alcalde también está colaborando con lo que es el partido de aquí. Sí, son algunos para algunas personas, que no tengo muy bien la... Pero se les agradece de todas maneras por la colaboración. Sí, se les agradece a un mundo por oficiar estos encuentros aquí. Claro que hay que un poquito de arena, más que sea, se va llenando el buche. Vamos a sacar más que sea los buches, más que sea el bolsillo. Bueno, a mí me ha tocado sacar parte de mi bolsillo para hacer esto. Bueno, es importante reconocer la gestión del presidente. ¿Se culminó con el embaulado? ¿Qué pasó en su periodo? Este embaulado ya está a esos fines de mes para inaugurarlo. Ya Dios lo que nos permite para ver si a nuestro alcalde ya reembolsó una cantidad o más para que el ingeniero ya termine de una vez y inaugurarlo a ese fin de mes. Es decir, el ingeniero Zapú que está frente a la obra, ¿no? Sí, el ingeniero Javier Zapú. Estamos esperando solo un poquito de recursos que nos manda el alcalde y estaremos ya finalizando lo que es la obra, el canal de la muerte. Muy importante. Entonces, como usted dice, se gestionó para esta obra y de aquí pues ya vendrá otra persona que tiene que seguir gestionando el beneficio de la ciudad de Simón Bolívar. Exacto. Tiene que haber otra persona que trabaje con la ciudadela. Ya que hasta ahorita, ustedes se imaginan, estoy hasta unos 5 metros, tengo almorzado, pero estamos sacando a nuestra ciudadela adelante. Muy importante este 28º aniversario. Finaliza con el baile el día de hoy. Sí, esta es la idea. Terminamos todo ya. Financiamos con este show artístico. Ya que están invitados toda la gente de nuestro canto en Guaquillas que se acerquen más al show artístico aquí y con esto ya terminamos ya lo que es los 28 años. Siguimos los años, pero ya viene otro periodo, otro presidente para que siga haciendo sus actividades y sacando a todo esto de adelante. Muchas gracias y adelante. Muchas gracias, José. De la ciudadela Simón Bolívar para Realidad Social, Mauro López TV.